La ciudad autónoma a través de la Consejería de Educación ha vuelto a suscribir un convenio de colaboración con la Asociación Teama. 16.000 euros para campamentos de verano y 14.000 para talleres ocupacionales. Estos talleres ocupacionales están destinados a jóvenes y adultos y se realizan durante todo el año. Estos talleres ocupacionales son tres. Taller Siembra y Huerta, el taller de los cinco sentidos, que es un taller de teatro, y el taller Bailemos, que es un taller de danza. Además, la asociación también realiza campamentos de verano, cuya primera edición de este 2020 finalizó el pasado lunes. Susana, la presidenta de la Asociación Teama, me presentó el proyecto de este verano, al igual que los talleres ocupacionales que va a realizar el resto del año. Con todas esas medidas higiénico-sanitarias y de seguridad, y más si cabe, porque las características de estos niños y niñas eran muy especiales. Tuvimos especial cuidado, como comentábamos también ayer en esa entrega de diplomas, en que todo se cumpliera con escrupulosa exactitud en cuanto a esas medidas. La presidenta de la Asociación, Susana Morillo, agradeció a la consejera su predisposición para continuar con este convenio. Es muy importante el desarrollo de estos talleres debido a la falta de ocupación y de actividad educativa una vez finalizado la etapa educativa para los alumnos con educación especial, que como sabemos, se cierra muy tempranamente en la ciudad y no tenemos recursos alternativos para estos jóvenes y adultos que finalizan en el Colegio Reina Sofía. Los talleres ocupacionales suponen una alternativa para familias con estos jóvenes que no pueden adherirse al sistema educativo para formarse en una profesión. Es ir ampliando los días y las horas para que sea totalmente, ve de un taller, un centro ocupacional donde ellos puedan formarse.